...tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor Presidente. Bueno, estamos en esta segunda jornada, después de haber aprobado esta mañana la ley de saqueo previsional, frente a la insistencia del oficialismo de aprobar esta nueva ley que han llamado de reforma tributaria. Yo la verdad es que siento que estaríamos mucho más acertados si abandonásemos los títulos pomposos o los eufemismos y la llamáramos por su nombre, porque la verdad es que esta ley tendría que mencionarse como ley de mejora de rentabilidad empresaria multinacional o, si nos gusta más, ley de desfinanciamiento del Estado y saqueo previsional, porque la verdad esta ley es el capítulo 2 de lo que votamos esta mañana. Esta mañana el oficialismo decidió con una mano arrancarle 100.000 millones de pesos a los jubilados y ahora, a través de esta norma, decide desfinanciar el sistema previsional y con la otra mano le regala a las grandes corporaciones empresarias, señor Presidente, el perdón de los aportes patronales. Y la verdad es que este beneficio, este obsequio, esta generosidad que muestra permanentemente el gobierno con las grandes corporaciones económicas, con el gran capital y particularmente con el gran capital multinacional, es algo que se cristaliza en absolutamente todas sus políticas y como no podía ser de otra manera, se cristaliza absolutamente en cada uno de los artículos de esta norma que hoy se quiere aprobar y en el espíritu general que nutre a esta ley. Lo escuché con mucha atención al diputado Laspina, es una pena porque el colega economista creo que no está, no lo veo ahora, pero mencionó 5 puntos que pretendidamente aluden a los objetivos que se perseguiría con esta norma. Se mencionó que se busca reducir la informalidad laboral y se hizo alusión en ese contexto justamente a la reducción de aportes patronales. Efectivamente, el caso argentino desmiente que la reducción de aportes patronales mejore la situación en el mercado de trabajo. Efectivamente, no hay nada de nuevo en todo esto, esto ya se ha practicado en otros periodos neoliberales de nuestra historia, por ejemplo, la década del 90 y como todos aquí sabemos, conforme avanzó la reducción de aportes patronales, avanzó también la desocupación en la Argentina y el aumento de la informalidad. Pero si no alcanza el ejemplo de Argentina, también la experiencia internacional desmiente que esto sea así. Podemos ir a buscar, pueden ir a buscar los diputados del oficialismo que son más afectos a los estudios foráneos. Un excelente informe que realizó la Organización Internacional del Trabajo tomando más de 100 países como universo muestral donde se han aplicado medidas de esta naturaleza. Y por supuesto, el resultado que arrojó ese estudio es el esperable que lejos de conseguirse mejoras en el mercado de trabajo, lo que se obtuvieron fueron los resultados exactamente opuestos. Recuerdo, y lo quiero citar aquí, que los señores ministros en el pseudo-debate que se dio en la comisión cuando se discutió en reunión informativa esta norma, mencionaron algunos países como ejemplo de supuesta buena práctica vinculado a los bajos aportes patronales que tenían, entre ellos México y Chile, fueron dos ejemplos destacados que se los suele utilizar como ejemplo para muchísimas otras cosas. Dos cosas muy breves quiero decir al respecto. Chile es un pésimo ejemplo y atamos estas dos medidas, la que se aprobó esta mañana y esta, porque este es un paquete de ajuste que no puede sino leerse de manera integral. Chile tiene un sistema previsional que está estallando con las AFPs, que son el paralelismo de las AFJPs que tuvimos en los 90 y gracias a Dios nos sacamos de encima, aunque hoy pareciera que hay algunos que tienen vocación de volver a ese triste camino. Y México, además de tener más del 44% de pobreza, más del 10% de indigencia, tiene no casualmente, junto con bajísimos aportes patronales, es cierto, la jubilación más baja y el salario más bajo de toda nuestra región. Así que tristes ejemplos los que se han buscado para ilustrar lo que se pretende como destino para la Argentina. Se dijo también que otro de los objetivos sería incentivar la inversión y se habla de reducir la presión tributaria. Otro efemismo muy bonito que la verdad aplica desde la perspectiva de los grandes empresarios, pero que cuando uno se para desde el lado del Estado, entiendo que aquí estamos en una casa que justamente tiene que ver con uno de los tres poderes del Estado, la verdad es que tenemos que pensar en el desfinanciamiento del Estado, no en la rebaja o la baja de la presión tributaria, que por cierto no es tal como bien lo explicó el diputado Kicillof hace algunas horas atrás y me exime de mayores ampliaciones sobre la cuestión. Pero la verdad, y quiero acá despejar alguna confusión teórica que me parece que existe, porque si no, no se explica muchas de las cosas que se pretenden argumentar. La verdad es que cuando se desfinancia al Estado, lo que se está haciendo es recortar la capacidad de ese Estado de administrar el consumo público, la inversión tanto social como en infraestructura, así terminamos robándoles a los jubilados como esta mañana. Y en definitiva, por ahí alguno no se ha dado cuenta, pero ese esfuerzo y esos recursos que vuelca el Estado o que deja de volcar, significa una ampliación o una retracción de la demanda. Aquí se habla de incentivar la inversión, pues bueno, es hora de que nos despabilemos de que la inversión está determinada por la demanda. Entonces, ¿cómo se entiende esta contradicción de decir por un lado que lo que se quiere es incentivar la inversión y por otro lado estar permanentemente recortando la demanda, recortando el consumo del Estado y recortando las posibilidades de consumo de la enorme mayoría de los argentinos, por ejemplo, de los jubilados, porque esos 100.000 millones de pesos que se les acaban de robar, son 100.000 millones de pesos que se sustraen a nuestro mercado interno, del que viven también nuestras pymes a las que tantas veces se alude, pero tampoco se las tiene en consideración efectiva a la hora de diseñar la política económica. Y cuando cae la demanda, además, disculpen que sea reiterativa, pero parece que no se entiende, así que vamos a insistir en seguir explicando cómo funciona la cuestión en economía. Cuando se cae la demanda, además de restar estímulos a la inversión, lo que termina pasando al final de la cadena es que se destruye empleo, como viene sucediendo en la Argentina y como venimos observando en los últimos dos años, donde la tasa de desocupación pasó desde el 5,9% cuando Macri asumió al 8,3% que tenemos hoy. 2,5 puntos porcentuales de crecimiento del desempleo en nuestro país y se dice con todo desparpajo, sosteniendo la misma política y aún profundizándola con este tipo de reformas regresivas que se buscan imponer, que esta situación se quiere mejorar. La verdad que la contradicción no resiste ningún argumento. Se habló también de competitividad. Diputada, podemos ir cerrando. Ya termino, Presidente. Y la verdad es que... La verdad, sí, tiempo y mucha hipocresía. Porque que un gobierno que ha implementado estos tarifazos brutales cuando la cuestión energética es uno de los vectores fundamentales de competitividad para nuestro sector productivo. Disculpenme, ya termino. Con un presidente del Banco Central que instrumenta estas políticas pro timba financieras. Y no se dice que el financiamiento también es un vector fundamental de competitividad. Y se habla de competitividad. La verdad es que todo esto... Gracias, señora diputada. Disculpenme, cierro. No puedo, no puedo. Bueno, pero cierre. A ver. No, no, no. El micrófono, micrófono. Cierre. Acá afuera de las puertas de este Congreso hay un montón de argentinos y argentinas, igual que en el resto de la ciudad, igual que en la provincia, igual que en el interior del país. Tiene la palabra el diputado Martín. Ya está.